El Senado de la República también condenó el asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del exlíder nacional del PRI, Humberto Moreira. Primero que nada, mandarle un mensaje de solidaridad a la familia Moreira, lo lamento mucho en lo personal, ojalá se esclarezcan las condiciones en las cuales se comitió este triste asesinato. Es la responsabilidad del gobierno, Andrea, otra vez vuelvo a decir, dónde está la estrategia del presidente Calderón. El día de hoy, de ayer se metieron, no con el hijo de un gobernador ni del expresidente del partido, con un joven de 25 años, condenaría yo la muerte de un inocente, de un joven inocente. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.